Están en su canal Dementes Deportivas toda la información del mundo del deporte Hola que tal amigos Dementes Deportivas y antes de comenzar no se olviden de suscribirse al canal y darle click a la campana para que puedan recibir las notificaciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video